Tu pueblo se dirige a ti Ten piedad Señor Confiado espera en tu bondad Ten piedad Señor Pueblo clama Misericordia Señor Pueblo clama Ten piedad Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes Para preparar el corazón y vivir dignamente estos misterios es que reconocemos nuestras faltas y le pedimos al Señor su misericordia Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor ten piedad Señor ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Amén Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, 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 a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hablar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Boisés dijo al pueblo. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios en el OREF, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor. Mi Dios, ni miraré más a este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo, lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escucha mis palabras, las que este profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren inclinándonos para adorarlo. doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que la pacienta a las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la Virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús entró en Cafarnaúm, cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseña de una manera nueva, ejerce la autoridad de una manera nueva, es lo que sorprendía a quienes estaban ahí, según el relato del Evangelio. Y la autoridad es un gran tema, es un tema que no siempre nosotros lo podemos resolver o terminar de entender o manejarlo bien. El poder es tal vez una de las cosas más tentadoras que existen en el mundo. Si no miremos países, regiones que tratan de, por medio del poder, conquistar a otros, y así estamos en un mundo que muchas veces parece que se cae a pedazos por las guerras. Personas que tienen como esa enfermedad del poder, que necesitan el poder para sentirse alguien. Sin eso no serían nada. Nada más lejos de la realidad, porque aquí desde el cristianismo, que a veces también los cristianos caemos en esto del poder como algo que me afianza a mí, Jesús nos muestra una realidad totalmente distinta. Ejercer el poder al servicio del más vulnerable. Esta persona que estaba endemoniada es liberada porque Jesús ejerce el poder al servicio del que lo necesita. Y todos quienes estamos aquí y aquellos que están compartiendo con nosotros la Eucaristía desde sus hogares, de alguna medida ejercemos poder, más o menos, pero todos tenemos decisiones que vamos tomando. La pregunta es cómo yo estoy ejerciendo ese poder. Si lo ejerzo como vocación de servicio por el cual Dios también me lo da para llevar adelante su misión a través de mi persona, fantástico. Ahora, si me aferro a Él y sin Él siento que mi vida se termina, bueno, ahí entonces estoy obviamente muy lejos de lo que es la voluntad de Dios y por tanto también muy lejos de lo que es vivir según el Evangelio. El poder y la autoridad en Jesucristo es servicio. Jesús es poderoso porque dio hasta la última gota de su sangre por amor. Jesús es poderoso porque entregó su vida para nuestra salvación. Entonces, si queremos ejercer el poder, tenemos que preguntarnos si estamos dando nuestra vida en esto de ejercer el poder o simplemente tenemos el poder, somos dueños de las llaves para ver si desde ahí yo me puedo sentir alguien. Dios quiera que lo hagamos desde esa perspectiva. Dios quiera que sea servicio, entrega y encuentro con aquel que lo necesita al estilo de Jesús. Que así sea. Amén. Profesamos nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el momento de llegar a la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos recumulado. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de la vida. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Amén, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, el Cardenal Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. Gracias, Señor. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz. Aquí está Jesús, el medio nuestro. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya no estará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Toda mi vida, tú me pides a muchos. Tú has invitado y pocos te han respondido. Que brise tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna sea creciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino. Llegar a vos. La, 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza pues hacia ti caminamos. Espéranos. La, 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 la. LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Te alcanzaré